La loquera Que no es la calaca Muchos están corriendo Corriendo de la placa Creo están conscientes De su embarrazón de caca No confíes en nadie Ni en tu alero Tu mano derecha Puede ser el más culero Timo Orgulloso de ser latino Masacre, hijo de puta Construyendo el camino Hacia el silencio Y sin palabras Solo por un impulso Cometes cosas macabras Te morís Por dentro Se pudre el alma Shit, esta vida es un misterio Lo único seguro aquí sería el cementerio La calle todo es serio Se la tiran de gangsters Llegaron ya los pantes Matando hijos de puta como el cáncer Feel the instinct This bitch is mystic Making these bitch niggas disappear I call it instinct This rap shit got me vibing That's why this bitch is riding Always rhyming Perfect timing Tell me how the fuck is this shit sounding It got me like Tupac at LA cracking in the 90s I let go to penis taking over by a mighty Shit, just a little fucking talent I was hiding I was hiding Ave María Maldita es esta cría La verga, hijo de puta Que en esta puta confía Que eres escuela Entonces papi algarrecía Que en esta mierda Si no soy tu madre Pues seré tu tía I was hiding Estoy volando alto Me siento en las alturas Será que fue la mota Que me indujo a la locura Claro es mi cura Para agarrar postura De todos estos clavos sueltos Hay que pasar factura Nada No vengan con culeradas Onde el ground está en la casa Onde el ground está devolada Muchos dijeron El rap ya no está en nada Para mí de lo que buscan Es una gran talegada Tranquilo Que vengo bien moto Somos dos en el estudio Rapando a los locos No tenemos freno No existe el agosto Con un vuelve a la vida Y nos vamos con todo Nos vamos con todo Nos vamos con todo Nos vamos con todo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.